Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias Ya puedes votar a Terror y nada más Como mejor podcast en la categoría Ciencia y Cultura En la cuarta edición de los premios Evox de la audiencia El plazo finaliza el 27 de septiembre Y puedes hacerlo desde cualquier país Sin importar tu nacionalidad Accede al enlace que aparece en la descripción Haz clic en aceptar e introduce tu email Busca la categoría Ciencia y Cultura Y marca nuestro podcast Terror y nada más No hace falta que elijas entre mamá o papá Tranquilo Puedes votar a tantos podcasts como quieras De esta u otra categoría Baja un poco en el formulario Y responde a unas cuestiones básicas Sexo, edad y estudios Y por último un poco más abajo Pulsa la opción votar Y ya habrás emitido tu voto Y antes de nada comparte esta publicación Y pídele a tus amigos y familiares Que también voten y también compartan Porque si logramos este premio Comenzará una nueva era en terror y nada más Donde su comunidad, su equipo creativo y sus producciones Alcanzarán el reconocimiento que merecen Después de 14 años de historia El año pasado rozamos la cima con la punta de nuestras garras Alcanzando el tercer puesto Y este 2021 sabemos que con tu apoyo Y el del resto de cultistas Lo vamos a conseguir Un doble asesinato en distintos puntos del planeta Una extraña piedra con un antiguo símbolo escrito en él Unos extraños buscando libros prohibidos Supuestamente inexistentes en la vida real ¿Inexistentes? Existentes en el vuelo Existentes en el vuelo O Spot de la vu Democrats Legado Lovecraft Esto no es lógico Mario Todo lo descrito aquí son seres imaginarios Creados por mentes perturbadas Ritos imaginarios creados por mentes enfermas Lugares de pesadilla Creados por mentes paranoicas Y... El Necronomicon El libro de los muertos Todo esto da risa No parece lógico, no Pero el mal nunca lo es ¿Qué quieres decir con eso? De momento nada ¿Puedes ampliar ese dibujo de ahí? Mario me indicaba un dibujo dentro del despropósito que teníamos delante nuestra Que francamente me hizo pasar un escalofrío por la espalda Veamos las fotos que hice en la habitación del fallecido Trevor ¿Qué intentas demostrar? ¿Demostrar? No intento demostrar nada Intento confirmar mis sospechas Fíjate en esta foto Los círculos y los signos en el suelo de aquella habitación ¿Lo ves? Sí, ¿y qué? Ahora fíjate en el dibujo que has ampliado El que estaba junto al símbolo de la piedra El escalofrío se transformó en puro horror Foto y dibujo eran prácticamente idénticos Tanto la piedra como lo que reflejaba aquella foto que sacara Mario en la habitación rojiza Según el Necronomicón Formaban parte de un rito para despertar a un ser indescriptible en horror y magnitud De momento hay algo claro ¿Tú crees? Sean quienes sean los que mataron a las dos víctimas Intentaban convocar a Jogsothoth El todo en uno Pero esto no tiene sentido Jogsothoth, al igual que el Necronomicón Son ficción creadas por ese clan de mentes perturbadas Puede ser Pero está claro que los símbolos que aparecen en la piedra y en las fotos que hice coinciden con las del libro Y a su vez el libro nos indica la invocación de ese ser Digamos ficticio Mario parecía seguro de sí mismo Pero lo que indicaba aquella pausa Hizo nacer en mi interior un terror que nunca antes había sentido Una sensación de desasosiego y angustia me invadió por momentos Traté de calmarme Pero una sola idea rondaba mi cabeza sin parar desde aquella pausa Mario permanecía de pie junto a la ventana Y gracias a Dios, de espaldas a mí No puede ser real Esos seres, esas historias Estos libros no existen ¿Y quién ha dicho que sean reales? Tranquilízate, Pablo Te conozco muy bien, Mario Sé lo que estás pensando Aunque no lo quieres decir abiertamente en este momento Creo que deberíamos llevar la piedra al inspector Quizás ellos puedan encontrar algún tipo de huella en ella Y de paso preguntaremos por la autopsia de ese desgraciado ¿Qué te parece? Bien, si tú lo ves adecuado Venga, vayámonos ahora mismo Creo que será Sí, diga Pablo me preocupaba incluso más que la extraña situación que estábamos viviendo Parecía de repente muy alterado Nunca lo había visto así Llevarse por el pánico de aquella manera Cierto que yo no decía todo lo que pensaba Pero nunca lo solía hacer Hasta tener confirmadas las sospechas ¿Para qué generar pánico innecesario en mi buen amigo Pablo? Aunque esta vez todo parecía indicar que mis sospechas se harían realidad ¿Y de qué manera? Sí, sí Greta, está aquí Se lo diré Venga, un beso, chao ¿Qué quería ahora? Preguntaba por ti, nada más Quería saber en qué andábamos liados Ya sabes cómo es Sí, pesada como ninguna Aunque es una buena chica, lo reconozco Pero no tengo tiempo para flirteos y enamoramientos Tú nunca tienes tiempo para mujeres, ¿eh? ¿Mario? No Y así debe seguir siendo Pero vamos Dale una oportunidad Tenemos prisa, Pablo, ¿recuerdas? Está bien, está bien Pero algún día te arrepentirás Lo dudo Anda, vamos Greta era la eterna pretendienta de Mario Morena, guapa, inteligente y atrevida Así era la buena de Greta Mario por lo general no le hacía mucho caso Pero entre los tres guardábamos una buena amistad En el fondo yo creo que a Mario le gustaba Greta Solo que para él el amor y esas tonterías No eran lo más importante de su rango de prioridades Nos dirigíamos con aquella extraña piedra a la comisaría Allí encontramos al inspector Dispuesto a escucharnos con mucho interés No en vano Mario y yo habíamos resuelto casi todos los crímenes acaecidos en la ciudad En los últimos años Bueno, el inspector había resuelto a uno solo Pero los más sencillos Cuando la cosa se complicaba Aparecíamos nosotros Así que trataban de invocar a un ser de otro mundo Eso creemos, inspector O eso parecen indicar las pruebas Le hemos traído esta piedra que encontramos en el lugar del crimen Por si pueden encontrar alguna huella Que quizás nos desvele algo más del caso ¿Se sabe algo de la autosia, inspector? No hay nada de interés en ella Excepto lo obvio Bien, pues entonces esto es todo Avíseme en cuanto sepa algo de la piedra Así lo haré La llevaré ahora mismo a analizar Gracias, inspector Salimos de allí como alma que se lleva al diablo De momento había poco más que hacer Aparte de esperar los resultados del análisis de la piedra Aunque eso no era del todo cierto Conociendo a Mario Bueno, ¿y ahora qué hacemos? A casa Y rápido Pero... Pero... Vale Hay mucho que investigar todavía ¿Investigar qué? El Necronomicon, por supuesto Hay que encontrar toda la información posible Y para ello tú eres el maestro, Pablo Hmm, entiendo Al llegar a casa nos encontramos una agradable sorpresa Dije agradable Mujeres Querido Mario No tengo tiempo ahora para esto Vengo desde la otra punta de la ciudad a verte Y no me haces ni caso ¿Cuál es la novedad? Mario ¿Qué os traes entre manos? Por favor, Greta Necesitamos concentrarnos Estamos investigando un doble asesinato Menos mal que hay alguien amable en esta habitación Por desgracia, diría yo Mario, no seas tan quisquilloso El caso está relacionado con ritos de... De civilizaciones antiguas Qué interesante Es posible que mis conocimientos como arqueóloga Os puedan servir de ayuda No sería la primera vez que os he ayudado Ni será la última, seguro Lo más extraño de todo es que las supuestas civilizaciones de las que hablamos ¿Supuestas? Sí, supuestas Se supone que los asesinos intentaban invocar a un ser primordial llamado Jogsototh A través de un libro prohibido El Necronomicon Pero... Tanto el ser como el libro son creaciones de ficción de un autor de literatura fantástica Un tal... Lovecraft ¿Lovecraft? No me suena Pero ¿por qué esos asesinos se tomarían tantas molestias para invocar algo que no existe? Pues eso nos preguntamos también nosotros Mario estaba como de costumbre mirando por la ventana Cuando de repente Y mirándonos muy seriamente Comentó algo que fue como una bofetada de horror en nuestros oídos Algo que trastocaría la cordura de cualquier humano corriente Quizás nosotros estamos suponiendo que esos seres primigenios y el Necronomicon Son ficticios porque provienen de la mente de un escritor Pero os planteo queridos Greta y Pablo Y si todo es real Y si existen todos esos lugares y seres aterradores ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco o qué Mario? O sea Que seres de otras galaxias nos acechan con la intención de acabar con nosotros ¿No es así? No siempre vemos todo lo que hay Pablo Pero yo no afirmo nada De momento Solo digo que podría existir esa posibilidad ¿Podría mirar la información que tenéis de esos seres y ese libro? Quizás identifique algo o pueda ayudaros con mis conocimientos Por supuesto Greta Está todo en el ordenador ¿Te parece bien Mario? Sí, bien Toda ayuda es bienvenida y ahora Perdonadme Sí, dígame Entiendo Bien Comprendo Guárdelos Iremos a recogerlos Gracias inspector En ese momento Una operación de retos cada vez más complejos Como el que teníamos en ese momento en la mesa Pablo explicaba a Greta Sin embargo, no es así Sin embargo, también teníamos el horror más aborrecible que ser humano pueda encontrarse Los peligros más terribles y espantosos que puedan concebirse Estábamos entrando en un camino sin retorno Como acabáramos el viaje solo dependía de nuestra habilidad Y de lo que el destino deparara al mundo Por suerte en este viaje al horror En este viaje blasfema los orígenes desconocidos de la humanidad Estaría acompañado por dos grandes personas Además de dos grandes profesionales El caso está cerrado ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Era el inspector Analizaron la piedra Y encontraron huellas Las huellas de Trevor y de otra persona ¿Qué? ¿Qué otra persona? El cadáver de Londres ¿Pero cómo? Parece ser que ambos manipularon la piedra Formaba parte, como ya supusimos De un juego mayor de ellas que ha sido imposible localizar ¿Pero cómo ha averiguado eso el inspector? Encontraron en Londres un pequeño portátil en la habitación del cadáver En él se podían leer correos electrónicos que se enviaban entre ellos Eso fue lo que estableció la relación entre los dos casos aparte de lo ya evidente En alguno de esos correos electrónicos se hablaba de invocar seres oscuros Y de un juego de piedras antiguas Lo demás lo podéis imaginar Pues está claro que esos dos querían invocar a supuestos seres oscuros Pero algo salió mal O salió demasiado bien ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está el resto de los cadáveres? ¿Cómo algo humano pudo sin ningún tipo de material quirúrgico Extraer de manera tan limpia el corazón y la espina dorsal de las víctimas? Un silencio se hizo en la habitación Un estremecimiento volvió a recorrer mi espalda con aquellas preguntas La cara de Greta era todo un poema dedicado al espanto Ambos nos mirábamos el uno al otro sin saber qué decir y qué hacer Mario se dirigió a la ventana y de espaldas a nosotros dijo Hay algo más ¿Algo más? ¿Qué puede ser peor que lo que ya nos has insinuado? La constatación de que lo que escribieron esos autores Lovecraft y sus amigos No era ficción Era la realidad enmascarada en cuentos de terror ¿Pero qué estás diciendo? Esta vez te estás pasando Mario ¿Realidad enmascarada? Nunca he oído ni visto semejantes civilizaciones como las nombradas en ese libro El Necronomicon o como se llame Y llevo muchos años estudiando y perfeccionando mis conocimientos arqueológicos Bien No has oído nada de ellos hasta ahora No has visto nada de ellos hasta ahora Pero a partir de ahora Todo cambia Me parece que has perdido algunos tornillos Amigo Pablo Comprendo que estés asustado Yo mismo lo estoy Pero eso no me frenará Basta ya de incógnitas ¿Qué más sabes? Un nuevo silencio llenó la habitación durante unos segundos En ese momento se giró hacia nosotros con una mirada seria y penetrante Avanzó junto a nosotros y se sentó en su sillón preferido Nosotros aún estábamos en dos sillas junto al ordenador La tensión se podía cortar con un cuchillo Por fin Y tras una corta meditación y un profundo suspiro Mario comentó En la habitación donde estaba el cadáver aquí en Madrid Y tras un riguroso registro de la misma Encontraron algo que nosotros no vimos ¿Algo? ¿Cómo se nos pudo pasar? Estaba junto a los muebles amontonados a la derecha de la habitación ¿Lo recuerdas Pablo? Sí, claro ¿Qué encontraron? Un libro ¿Un libro? ¿Qué libro? Un libro cuyas portadas y contraportadas están hechas de piel humana Un libro con una especie de ser amorfo en su portada con las fauces abiertas Un libro Escrito con sangre humana No puede ser Es imposible No te creo Te lo estás inventando, ¿verdad? ¿Es otra de tus bromas? Me temo que no, Pablo Esta vez no es una broma Es un ejemplar del Necronomicon Del libro de los muertos Y es real Aunque no afirmaré este punto hasta que lo analicemos mañana ¿Mañana? Sí Le dije al inspector que nos guardara tanto el libro como la piedra Lógicamente él no sabe lo que nosotros sabemos Él piensa que es mera curiosidad por mi parte Pero tú sabes lo que estás afirmando, Mario ¿Sabes lo que significaría que el libro fuera auténtico? Por supuesto que lo sé Es la investigación de nuestra vida Mira, yo no pienso continuar con esto Olvídate Sí lo harás, Pablo Lo llevas en la sangre como yo Piénsalo de esta forma Para Greta es una oportunidad única de conocer civilizaciones que ningún hombre conoce aún Para nosotros La posibilidad de desentrañar misterios De descubrir lugares más interesantes que cualquiera que hayas visitado hasta ahora Y quizás De salvar al mundo de un horrible final No Estás equivocado Yo no soy como tú No lo soy Ni hablar Está bien Como tú digas Bueno Calmaros, chicos Mejor descansemos Mañana con más tranquilidad Pensaremos qué hacer Sí, creo que me iré a dormir Tengo que ordenar mis ideas Por hoy son suficientes emociones Que descanses, Pablo Vete al infierno, Mario Déjale, Mario Mañana pensará más claramente Eso espero, Greta Eso espero Ya verás cómo será así Esto también es difícil de asimilar para mí Nos esperan tiempos oscuros, Greta Tiempos de dolor Terror Y quién sabe si de muerte No digas esas cosas Todo saldrá bien Juntos nada podrá vencernos Greta Esto es muy peligroso ¿Estás segura de querer seguir adelante? No te sientas obligada por mí, por favor Descubrir nuevas civilizaciones Desentrañar misterios Y con mi... Con mis dos mejores amigos Estaría loca si no aceptara Gracias, Greta Aunque no lo creas Es importante para mí Que estés en esto con nosotros Anda Espabila Que te estás poniendo De un romanticón insoportable ¿Dónde está el Mario El aguerrido? El de la mirada seria El investigador Vayamos a dormir Yo dormiré aquí en el sofá Tú puedes usar mi cama Gracias, Kevin Gracias, Mario Que pases una buena noche Igualmente, Greta Vi como Greta se alejaba escaleras arriba Hacia mi dormitorio Y cuando desapareció de mi vista Un profundo escalofrío Me recorrió el cuerpo En pocos segundos Mi cuerpo entero temblaba Solo de pensar en lo que nos íbamos a embarcar Seres cósmicos Lugares malditos o encantados Sucesos extraños Capaces de hacer temblar al propio miedo Y la posibilidad de que cada aventura A partir de ahora pueda ser la última Dejé de temblar a los pocos minutos Aquella noche de invierno Era especialmente agradable No se escuchaba absolutamente nada en la calle Aquella noche terminé de hilar todo lo sucedido Los dos hombres que vio el bibliotecario Eran con toda probabilidad Trevor y su compañero de Londres De alguna manera consiguieron el Necronomicon Y se dispusieron a poner en práctica Sus maléficas enseñanzas Invocaron algo tan terrible Tan inimaginable Que los consumió absolutamente Dejando pocos rastros de su vida Y ahora vienen las terribles preguntas Sin contestar aún ¿Qué invocaron finalmente Y con qué intención lo hicieron? Con estas terribles preguntas Me quedé dormido Ya que no recuerdo nada más Hasta la mañana siguiente Qué raro ver a Mario Con los sentimientos a flor de piel Todo esto debe haberlo trastocado un poco Nunca fue tan amable conmigo Como hace un momento Mejor es que no me haga ilusiones Si no, como dicen La caída puede ser peor Pero estaba tan guapo Tan apuesto Vienen momentos muy duros Pero pienso que también habrá satisfacciones Y alegrías Conocer nuevas civilizaciones Y seré yo la primera en verlas Anda, tonta A dormir Buenas noches, Mario Maldito seas, Mario Tú y tus locas ideas Tú y tu manía de investigarlo todo Y a todos Seres cósmicos Lugares llenos de misterio Y una mierda reales Son ficción Pura ficción Pero a quién estoy engañando O mañana cambia mucho las cosas O es evidente que estamos Ante una realidad palpable Sí Vamos a investigarlo todo Vamos Metámonos en la boca del lobo Total, ya no hay remedio Mierda Y encima tiene razón No podré soportarlo Y finalmente iré con ellos a investigar Y descubrir horrores Que ningún ser humano En su sano juicio Sería capaz de asimilar Mierda Tengo que ser fuerte Todo esto es una pesadilla Eso es Despertaré pronto Y todo habrá vuelto a la normalidad Iremos a investigar otro caso De mayordomos envenenadores Una mierda Mañana despertaré Y me daré de bruces con la realidad Una realidad llena de horror y tinieblas Una realidad llena de puro horror cósmico Te odio Mario Te odio No es verdad No te odio Te admiro y te seguiré donde quiera que vayas Y si eso implica la misma muerte Estoy preparado para ello Si, descansa viejo amigo Mañana empezará nuestra más ambiciosa e importante investigación Mañana Mañana comienza Nuestro viaje A las tinieblas 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 Legado Lovecraft Miguel Ángel Pulido como Pablo Jordi Armisen como Wilfred Elena Rubio como Greta Antonio Reverte Lucena como Mario Carlos Calvente como Inspector González Guión y montaje por Antonio Reverte Lucena Legado Lovecraft es una producción terror y nada más basada en creaciones propias y en los mundos creados por Lovecraft y sus precursores y discípulos Terror y nada más 2012 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!